Aproveche los descuentos en intereses de mora que ofrece la Secretaría de Hacienda a los contribuyentes que tengan alguna deuda del 80% o incluso la totalidad de los intereses según sea el caso. Que se pueden acercar a la Secretaría de Hacienda y pueden solicitar descuentos de los intereses de mora en el impuesto de industria y comercio y predial. El descuento es del 80%, es una buena oportunidad para ponerse al día con sus impuestos, sabemos que muchas veces los intereses son mucho más costosos que el mismo capital que ha de pagar la persona, entonces la invitación es para esto. Sobre las multas de tránsito se está haciendo un descuento sobre el 80% de la multa de tránsito y no se cobra ningún interés de mora. Entonces también es importante que se acerquen a la oficina de tránsito, las personas que tengan multas de tránsito para que se le hagan este tipo de descuentos. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2021 para ponerse al día y solo pagará el 20% de los intereses de mora en impuestos, tasas y contribuciones. Para mayor información pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda o comunicarse al teléfono 323-572-0032.